Hola amigos de su canal favorito, yo soy Melier, tú soy Melier, seguimos en esta serie de Volver con Ustedes y hoy vamos a hablar de vino mexicano. Y por dos razones vamos a hablar de vino mexicano. Una, porque quiero contarles sobre Catando México. Es de los mejores eventos de México, hablando de vino, música, fiesta, cultura, arte. En un solo lugar, dos días, tienen que ir, dense la oportunidad de ir a Guanajuato, Guanajuato. Y ahí, justamente frente al Teatro Juárez, ustedes van a poder vivir una super experiencia al aire libre, probando vino, platicando con los productores cara a cara. Y obviamente, bueno, como el año pasado, que nos tocó estar a varios amigos sommeliers, a Pamela, a Miriam, a Steve y a mí, como los sommeliers anfitriones, que estábamos dando catas en diferentes partes de este gran Catando México. Y, pues, siendo en el marco de este evento, pues me inspiró muchísimo pensar hace poco en lo padrísimo que la pasamos, en lo bien que nos atendieron. Y estábamos comentando de qué etiquetas diferentes podíamos traer, que normalmente utilizábamos aquí en Manzara, ¿no?, de afuera de las clásicas mexicanas. Y aunque Monteshanic es una bodega clásica, vamos a decirlo, una muy famosa, más allá de clásica, y que impulsó bastante, bastante fuerte, como esta ola de nueva del vino mexicano. Y escuchando el podcast de Yo Tomo Vino Mexicano también, que fue su capítulo número uno, por cierto. Ay, ni saben ellos lo que motivan a mí a seguir aprendiendo de vino, a estudiar de vino ellos. Muchísimas gracias, Daniel, que es quien produce este super podcast, El Anfitrión. Y, pues, de ahí fue que decidí incluir este vino a nuestra carta y, bueno, pues, acatarlo aquí con ustedes, porque es un vino que también vamos a encontrar en muchas, muchas restaurantes, tiendas de vino, tiendas de supermercados, así que, pues, vamos a probarlo. Merlo. También hace como dos años hice un video. Las diferencias entre Merlo y el Malbec. Y no sé por qué fue como el más comentado en pro y en contra. A lo mejor no me di mucho entender, pero yo lo traté de hacer desde una manera como más casual, nada técnica. Pero, bueno, vamos a hablar un poquito del Merlo. Y entonces sabemos que también el Merlo es una uva de las cepas nobles francesas, una uva que viene de Burdeos, y una uva que obviamente es muy famosa dentro de la mezcla bordelesa, que ya saben que utilizamos Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Petit Cira y un poquito de Malbec. Y, pues, sí, sí es famoso el Merlot, pero se utiliza sobre todo ya en esta zona también de San Emilión, más marcada, obviamente en la zona de Pomerol, más marcada, porque en las otras predomina muchísimo más todavía el Cab Sauvignon, el Cab Franc. Es una uva que le gusta mucho, 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 mucho la arcilla. Es una uva consentida, como dice mi maestro y amigo Marc, que es una uva, pues, muy dama, muy elegante. Es una uva también conocida del mundo de los, de los cenófilos o de los que empiezan a recomendar vinos, como la uva que tienen que tomar para empezar a tomar vino, como la Malbec y la Merlot, porque es una uva bastante amigable, podemos decir. Y, bueno, por aquí traje, ya saben, mi libro de Wine Folly, que a mí me encanta, el libro de Wine Folly, para poder revisar un poquito más sobre la Merlot y en qué categoría la tienen. Y, bueno, ya saben que los dividen entre los de corto, medio, y como más cuerpo de las tintas. Y el perfil de un Merlot es afrutado, es alto, el cuerpo es medio-alto, tanino es medio-alto, acidez es media, y el alcohol también es medio-alto. Entonces, yo creo que es parte de, precisamente, que llegan a decir como es bastante fácil de tomar, porque la acidez no es tan pronunciada y tiene una frutalidad muy, muy, muy presente. Sabores dominantes, frambuesa, cereza negra, ciruela, chocolate y un poquito de madera cuando pasan por barrica. Una de sus expresiones herbales, otra es de mucho fruto rojo, fruto negro, fruto deshidratado. Cuando tiene paso por barrica, es bastante interesante las notas que llega a tener con barrica. Y, bueno, obviamente, la región más famosa donde llega a darse es en Francia. Casi la mitad de su producción es en Francia. Después, Estados Unidos, España, Italia y muchísimas otras partes del mundo. También, además, como el merlot francés, el merlot de Estados Unidos es muy rico, pero creo que yo, en su momento, he estado promoviendo un poquito esos merlots mexicanos que me llego a encontrar, que a mí me fascinan. Y, bueno, acá vamos a probar este. Quiero que vean el color. A ver, Chanique 2018. Ya me hay que brincar de nariz. No le baja la temperatura. Estamos en un día nubladito. Todavía un poquito frío. En la parte visual, alcanzamos a ver que es un vino brillante, bastante limpio. Es un vino, además, con un color como rubí muy intenso. Eso me habla de su juventud, esta misma como vivacidad del vino. Colores secundarios serían más o menos del mismo tono. No son tan variantes. Un poquito hasta magentas. Un rosa muy intenso. Me gusta. Me gusta porque pensar que el magenta, como en un rosa mexicano. Lágrimas, manchas, muy poco. Pero el color, este color sí es muy merlot, de hecho. Es un color bastante, bastante, que nos va a recordar a los otros merlot que vayamos viendo y probando. Lágrimas, ligeras, medias van a ser. Nada de evidencia de gas, nada de sedimento. Vamos a la nariz. Limpio, intensidad y ¡pum! Me recordó a un vino que me encanta, que se llama Nanán. Nanán de Pomerol. Y guau, Chanique. Que yo estoy diciendo que me recordaste a ese vino que casi me sale lagrimita, que lo probé hace dos años. Me recordó al Nanán por la presencia de ciruelas, de cerezas, cerezas rojas, cerezas negras, frambuesa. Ahorita que en muchos tenemos la oportunidad de probar mucha frambuesa y arándano. Mucho esta presencia. Guau. Está despertando recuerdos en mí. Yo creo que esa es la parte interesante y bonita del vino que te hace vivir momentos muy importantes y cuando te llegas a encontrar un vino que te recuerda por nombre, por perfil aromático, por el gusto, por el paladar, algo es lo más bonito. Para mí ese es un vino con mucho significado. Increíble, está increíble. La temperatura está increíble. Seguramente si lo hubiera bajado un poquito más hubiera estado mejor. Está como a 24. Si lo hubiera bajado un poquito como a 19, hubiera estado a lo mejor más fresco ahorita en el momento de tomarlo, pero pues conmigo hizo click a ese momento que fue un día de lluvia, medio nublado también. Por eso es que dicen que el vino no es nada más que te guste o no el vino. Es que tienen que ser varias. Pues elementos, ¿no? Con quién te lo tomas, de qué estabas hablando, estabas feliz, estabas triste, te estaban cortando, estabas celebrando algo. Era en la playa, era un día de lluvia. ¿Qué comiste? ¿Dónde lo comiste? ¿Te gustó lo que comiste? Yo recuerdo que comí cerdo, pero así un león muy hermoso, riquísimo, en la Ciudad de México, que me encanta ir a comer allá. Y bueno, pudiera decir que tiene un toque de especias, pero especias muy sutiles. Ay, tienen que probarlo, por favor, cuando vean este video, ponganle stop. Y vayan a buscar el vino y se regresan y lo vuelvan a ver conmigo probándolo. Muchísimas notas del bosque, humedad, sotobosque, musgo, pino, un poquito de cuero, madera, canelas. La canela no tanto, pero sí esta parte de madera, composta. Ay, voy a llorar de la emoción. Y bueno, ahora sí ya, para no serlo tanto de emoción, la barrica está presente, muy presente, pero panadero con el pan. Hasta en alguna ocasión lo pudiera haber confundido con algún barbera o con algún nebiolo del Piamonte, no con un barolo o un barbaresco, pero sí por estas, estos aromas, o sea, tan, 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 tan interesantes. Madera creo que tiene de las dos, probablemente un poquito de francesa porque está bastante elegante, bastante sutil. Paladar. Frutas, de nuevo presentes, las frutas del bosque, los rojos, los negros. La característica de la fruta en joven pero ligeramente deshidratada, como cuando comes el arándano así deshidratadito o la ciruela pasa también. La parte especiada no está tan picante ni está tan, tan, presente en diferencia de los frutos rojos. Yo creo que aquí ya, me voy a ir a la estructura del vino. Voy a hacer otro trago para validar. Taninos, factor taninos, presentes pero bien integrados. Le llegan a decir a veces como taninos dulces, creo que están muy bien, bien integrados. La acidez es media, no espero mucha acidez cuando yo pienso en México. ¿Por qué? Porque vivimos en un mexiterráneo, sin noches frías pero bastante sol. Es parte de las características de nuestra tierra. El alcohol es medium plus, yo creo que está arriba de los 13, 13.9, casi 14 grados. Y el cuerpo es medio porque el merlot, la estructura del cuerpo no llega a ser tan compleja y creo que va a empezar a llover como ese día en México. Redondo, no domina algún balance, creo que al contrario, si llegara a predominar, más bien no es tan balanceo pero si llegara a predominar algo sería esta parte frutal que a mí me encantó. Hay personas las que van a decir yo esperaba más barrica o esperaba más voluptuoso este vino pero creo que para las personas que me han escrito Grecia, ¿por qué vino empiezo? ¿por qué vino puedo ir arrancando a tomar vino? Ese sería un gran vino. Hans, no tengo el gusto de conocerte pero creo que este vino me encantó y me gustó mucho la analogía que ustedes producen que por cierto fui hace como 8 años cuando era muy diferente la bodega a como está ahora que está hermosa gracias por todo ese amor que le ponen a sus bodegas y para que nosotros podamos ir a conocerlas y enamorarnos más del vino y bueno este no es tan largo complejo es medio y creo que es un vino bastante gastronómico en el aspecto yo definitivamente lo hubiera llevado a una carne asada a una reunión entre amigos ¿por qué? porque es un vino que esta parte frutal y esta parte de paso por barrica le va a quedar bastante bien a algún asadito asados de verduras la proboleta esta que se saca antes de los asados también así muy argentino las carnes frías la pizza con charcutería relacionado a la carne creo que le va a quedar bastante bien eso también un cabrito una barbacoa de la barbacoa de allá de Simapara aunque esa la prefiero más con unas victoria pero creo que está bastante bastante bien hecho este vino me encantó me encantó me encantó y hace mucho que un vino que además de muy buen precio de menos de 500 pesos no me pasaba eso con él y bueno amigos la mejor de las cosas que creen toda esta experiencia todo este ir y venir de aprender de vinos de querer estudiar sin tener que tomar ahorita por el tema de mi bebé me ha llevado mucho a estudiar y a empezar a hacer ciertas entrevistas que poco y pronto les voy a presentar por allá un proyecto que traigo para que puedan escucharme para que puedan escuchar la experiencia de otros sommeliers de otros gastrónomos de amigos que se han metido a la aventura de aprender de vino de estudiar de vino así que esperen pronto más información de lo que va a ser el podcast Yo Sommelier y obviamente Tu Sommelier entonces suscríbanse a mi canal y por ahí pronto les voy a estar enterando vía Instagram y Facebook y una reactivación padre que estamos estructurando entonces nos vemos pronto y ya voy con mi bebé ¡Gracias! 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 ¡Gracias!